Este es tu canal Superplan Rico Baila con los shoppies En vivo Este es tu canal Superplan Para la rincha Y la gente de mi canal Para el charito Y la gente de mi canal Y la gente de mi canal Este es tu canal Superplan Rico Vamos, vamos, vamos Perú arriba Y la gente de mi canal Y la gente de mi canal Con Superplan Rico Con sabor Con sabor, con sabor, con sabor Maraguachí para Capitana Solo Con sabor, con sabor, con sabor reading Y la gente de mi canal con super plan ¡RICO! ¡RICO!